El hombre víctima de homicidio en medio de la caravana de Halloween entre Yondó y Barranca Bermeja se movilizaba disfrazado de Anonymous cuando fue impactado con arma de fuego. En imágenes quedó registrado el momento en el que está en el pavimento y es auxiliado por otros motociclistas. Aunque fue trasladado a la clínica La Magdalena por una ambulancia, minutos después se confirmó su deceso debido a la lesión de gravedad que sufrió en la cabeza. Sobre el caso, este fue el reporte de la policía. Al parecer estas personas participan en una de las caravanas de motocicletas por celebración del 31 de octubre, siendo interceptado por personas desconocidas quienes se movilizaban en motocicleta. Es de resaltar que estos hechos son materia de investigación. Asimismo, agradecemos a la comunidad que nos suministra información a través de la línea 123 que nos conlleve a esclarecer este hecho. En el mismo hecho ocurrido en inmediaciones del puente, Guillermo Gaviria Correa, una joven de 20 años de edad, fue remitida al hospital regional con un impacto en la cabeza. Con esta muerte violenta, la cifra en Barranca Bermeja llegó a 66 víctimas en lo corrido del 2022.